Señoras y señores, aquí está, Los Ríos del Sabor, dice... Vamos a recordar las canciones, inclusivamente, con Los Ángeles del Sabor El día viernes, sábado, domingo, estoy con la gente de Piura Ya tengo presiones, con garazo Con cará, digo María, allá vamos Amanecer, con deseo de volverte a mirar Me anuncio, de que llegues y que vuelvas a mí Digo esta vez, para que siempre te quedes Y no me hagas más sufrir, porque sé que te miras Porque sé que regalas Porque yo, yo no me he olvidado Porque yo, yo te quiero tanto Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te quiero tanto Chicas, levanten la mano Levanten la mano, mirando la cámara, chicas Saluden, saluden, saluden Hola, hola, hola Filmación de Bermúdez De Lima, Perú, para todo el Perú entero La gente de Pugará Tico María Oye Peloro La Fuerte Rey La Fuerte Reina Piura Cien pies Comenzar, con deseo de volverte a mirar Me anuncio, de que llegues y que vuelvas a mí Llegué esta vez, para que siempre te quedes Y no me hagas más sufrir, porque sé que sentirás Porque me recordarás Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te quiero tanto Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te amo tanto Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te quiero tanto Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te amo tanto La familia Sánchez Con cariño La gente de Pugará Caja Marca Lidia María Salud, salud Y gente linda Bagua Grande Arriba las manos 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 Venga a bailar, venga a gozar, venga a bailar, venga a gozar. Este es el nuevo estilo que te traigo para ti, para toda mi gente que le gusta el vacilo. Agarra a tu pareja y te pone ya a ver, muévelo, 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 mami, muévelo que rico. Así, muévelo, 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 mami, muévelo que rico. Así, alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano. Levante la mano si no está cansado, lo que no está cansado, levante la mano. ¿Dónde está la gente de Alba? Chicos, un silbido. Dios mío, la gente linda como Serigliarte, la gente como goza esta tarde, la gente como goza. Gracias a Tropicana Radio, dobaita y nueve punto siete. Tropicana Radio, aquí Golmos, la mejor radio de todo, y mi Golmos, vamos, tiene una canción. ¡Disfrútalo! ¡Mis amigos de Alba! ¡Mis amigos de Alba! ¡Mis amigos de Alba! ¡Mis amigos de Alba! Desapareció en mi ventana, la coquí con mucho amor, cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó, tenía dueño. Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor, cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó, tenía dueño. ¡Ay, qué dolor! ¡Mis amigos de Alba! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mis penas. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mis penas. Y todo el mundo me levanta la mano, todo el mundo me levanta la mano, arriba, 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 arriba. Como decimos, pero con las manos arriba, como decimos, pero con las manos arriba. Arriba Almas, arriba el ciclayo, nos vamos avanzando gracias a Dios Transporte Reina, Piura, para mi estimado popular sin pies, nos vamos para Ecuador, Ecuador Para mis amigos de la Policía Nacional, para mi amigo el jefe de Contrabón, un saludo, salud Ecuador Se apareció en mi ventana, la conguí con mucho amor, cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó, tenía dueño Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor, cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó, tenía dueño Ay que dolor ¿Dónde están las mujeres solteras? Que levante la mano a las mujeres solteras Arriba la soltería, que viva la soltería chicas Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mis penas Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mis penas Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mis penas Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mis penas Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mis penas Un saludo Y si, Bermúdez 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 Ponga dudas, 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 dudas Lo que gana el radio ¡Adiós!